Bueno, pues disponiendo de tan breve espacio de tiempo, no voy a volver a repetir los argumentos de naturaleza económica que ya se han desarrollado y que sitúan la ampliación del puerto de Valencia como un factor determinante para su competitividad, determinante como vector del crecimiento económico de nuestra comunidad y determinante, por lo tanto, como vector de creación de empleo y de riqueza para las familias valencianas. Yo entiendo que estos son argumentos objetivos e indiscutidos. Me gustaría, sin embargo, incidir en el factor político de todo este asunto, porque ante ventajas económicas tan objetivas existe, desgraciadamente, un factor que está entorpeciendo la ejecución total de la obra. Ese factor, desde luego, no son los argumentos ambientales que esgrime, por ejemplo, compromiso para una obra cuyo perímetro exterior, el de mayor impacto ambiental, viene ya ejecutada desde hace más de una década. Se trata, desgraciadamente, de un factor de naturaleza política, porque, de nuevo, el mercado persa en el que se ha convertido la investidura ha venido a enfangar un asunto crucial y objetivamente beneficioso para todos los valencianos. La cuestión de fondo es realmente seria. Se trata de la desigualdad entre españoles que existe de hecho y de derecho en el seno de nuestro actual Estado de Derecho. El asunto del puerto es un ejemplo paradigmático. Con el paso de las décadas, en España nos habíamos acostumbrado social y políticamente a un desarrollo competencial desigual entre regiones, es decir, un desarrollo desigual de derechos entre españoles, marcado por el oportunismo político de unos y el chantaje de otros. Lo que no era tan común, lo que no habíamos visto hasta ahora era ver cómo se negocia, cómo se chantajea directamente para perjudicar de forma activa, insisto, de forma activa a una parte de la población valenciana, en este caso a la población valenciana. El puerto, nuestro puerto, se ha convertido en las dos últimas décadas en uno de los más competitivos del mundo. Enclavado en el corazón del Mediterráneo, nuestro puerto requiere, sin embargo, de inversiones y de ampliaciones para seguir siendo competitivo. No lo digo yo, lo dicen unánimamente todos los expertos en la materia. Sucede, sin embargo, que la efectividad del puerto de Valencia puede suponer una dura competencia para otros puertos cercanos que no ven en él un aliado con el que complementarse, sino un enemigo a abatir. Esa es la triste realidad de España hoy. En definitiva, señores diputados, los valencianos estamos hartos de ser siempre los perdedores cuando entra en juego el maldito factor político. Estamos hartos de ser siempre los destinatarios del mal menor por un bien supuestamente mayor. Acabo ya. Podríamos estar aquí tres días debatiendo. Todos sabemos que la ampliación del puerto no se ejecuta por criterios de conveniencia política, conveniencia de unos cuantos, y eso es injusto para los valencianos. Deberíamos remar todos en la misma dirección. Muchas gracias. 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 Gracias.